Se acerca la mitad del torneo y bueno, hay que aprovechar el buen momento, bueno, entonces fue el estado límico, tras de nada. Sí, así es, como lo dijimos empezando el torneo y ahora que vamos a la mitad, seguimos en la idea de seguir mejorando cosas de esos detalles que hemos dejado de hacer en los partidos, mejorarlos y con esa buena racha de triunfos consecutivos, aún nada de empate de ahora Toluca, pero creo que estamos en buen momento para seguir avanzando, que es la idea para seguir sumando de a tres puntos, que es lo que vamos a buscar mañana. Van a enfrentar a Atlas y van a enfrentar también un excompañero, un referente del club, como es el Chato Rodríguez. Así es, así es el chatito que por ahí lo veremos, lo principal es el equipo que ellos han armado, el buen momento que también pasan, llevan por ahí con Tomás varios torneos que les ha ido bien, entonces sí creo que va a ser un buen partido, que va a ser un partido con espectáculo y que vamos a buscar los tres puntos a como del hogar. ¿Son favoritos de Santos? ¿Es favorito? No favorito, tenemos la ventaja de la localía y como lo mencionan, estamos en un momento de algunas victorias y no hemos tenido derrota, entonces creo que llegamos al buen momento, no favoritos, pero sí con esa idea de seguir con la racha de triunfos. ¿Concientes, Osvaldo, de que además de mantener los resultados hay que mejorar en el funcionamiento, ¿no? Porque por lapsos, como el equipo, como el tallo. Sí, sí, eso es de ley, como lo menciono ahorita, siempre vamos a tratar de ir mejorando, pero sí hay lapsos en los que nos ha costado, aunado al tema de la altura, aunado a cuestiones futbolísticas que es normal, no puedes aguantar los 90 minutos a un mismo ritmo, pero, y también tiene mérito el equipo rival, pero sí, sí se buscará eso, que haya un equilibrio, que esos momentos en los que no nos hemos visto tan bien y hemos tenido ciertos errores, se hagan lo menos posible y se tengan más aciertos dentro de él. Oye, Osvaldo, ¿cómo está el equipo? Ya está avanzado el torneo, decíamos en la segunda o tercera fecha, era difícil ver un parámetro, un balance. ¿Cómo está el equipo en este momento? ¿Ya está a su 100% o crees que todavía le falta? No, todavía falta, todavía falta, vamos iniciando. Por ahí no, no hemos llegado ni a la mitad del torneo, entonces, estas 17 fechas en un principio, pensando en calificar y después de la liguilla, entonces, apenas vamos en los inicios, vamos por buen camino, como te digo, los resultados lo han dejado ver, pero todavía falta mucho, falta acoplarse, falta mejorar cosas, falta buscar, como les decía, tener los menos errores posibles y más lapsos de partidos buenos, entonces, todavía no estamos al 100, estamos trabajando para ello, pero todavía no. ¿Qué porcentaje va, Osvaldo, perdón? No, no sabría cómo definirlo en un porcentaje, pero sí creo que se va avanzando, que se va viendo en los resultados, en un principio a lo mejor no había mucha credibilidad y se pensaba que este torneo no iba a ser muy bueno y, bueno, todavía ni medio torneo y ahí vamos, ahí vamos avanzando, entonces, no te voy a decir un porcentaje, pero sí que vamos bien, que vamos mejorando y vamos a tratar de hacer lo mejor este partido. ¿Qué te dice el nombre de Rodrigo El Chino Millar, delantero de los mejores que hay extranjeros en fútbol mexicano? Pues que hay que tener cuidado de él, que hay que hacer bien nuestra labor para tratar de notificarlo, hemos, estos últimos partidos están en conjunto muy bien, que eso da para notificar cualquier individualidad, desde los delanteros nos han ayudado a defender como nosotros hemos tratado de ayudar a ofender y eso ha sido importante y creo que para notificar las individualidades no hay mejor arma que un buen conjunto, un buen equipo para contrarrestarlo. ¿Buscan tomar revancho por la derrota de los torneos que ganaron 3-2 aquí en casa? Más bien buscamos sumar tres puntos, creo que lo importante es sumar, no tanto las revanchas porque en el fútbol siempre va a haber revanchas, pero no, vamos a buscar sumar independientemente de las estadísticas que hayan pasado. ¿Es ventaja que ustedes vengan de ganar en Copa y atrás de Trabajos Libertadores? No, no creo, digo, anímicamente te va a servir, pero no ventaja, como decían, tampoco somos favoritos, esto es de demostrar el día a día y te ayuda el estado de ánimo, lo que habías hecho antes, pero no creo que sea una ventaja para el partido de mañana. Gracias.